Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Glenn y para los que no me conocen, si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida. Hoy yo les traigo un tutorial de este maquillaje que tengo en este instante. Es un maquillaje que lo puedes usar en estos tiempos de frío, pero también lo puedes hacer cuando sea el tiempo de primavera. A mí me gustó muchísimo estos colores porque no son unos colores muy brillantes, muy coloridos, pero es un color muy tierno. A mí me gustó muchísimo cómo me quedó. Si también les gustó esta peluca, como ven que tengo el pelo corto, este no es mi pelo. Estas son unas pelucas que yo compré en la aplicación de Wish. Yo hice un video sobre estas pelucas. Yo les voy a dejar el link de ese video en la cajita de información para que ustedes vayan y vean el video, porque es nada más, no es esta única peluca que yo compré. Yo compré cuatro pelucas, pero si a ustedes les interesaría saber dónde yo la conseguí, entonces ahí en este video ustedes pueden encontrar toda la información. Y como ve, esta es una peluca muy bonita y no se ve muy falsa. Los cabellos son setéticos, no son cabellos reales. Y todas las pelucas que yo les muestro en este video son menos de 20 dólares, que son bastante económicas y son muy bonitas. Bueno, no voy a seguir hablando y vamos a comenzar. Bueno, ya yo me hice la ceja como siempre y también me puse lo que es el primer en el área de los ojos para comenzar con la aplicación. Yo voy a estar usando este corrector de la marca Nutra China y es en el número 05 y me lo voy a aplicar en lo que son los ojos para así tapar un poquito las ojeras. A mí me gusta muchísimo este porque se empletifica más, se riega un poco más rápido. Ya yo me puse el corrector en el área de los ojos, ahora yo lo voy a estar sellando con este polvo translúcido que es de la marca L'Oreal y es en el número 916. Y voy a estar sellando todo el corrector que me puse en todo mi ojo para sellar esa área. Ya que me sellé el corrector con el polvo translúcido, entonces yo voy a comenzar a hacer la transición con este color que está aquí. Es un color un poquito claro, es como un color carne amarillento y me lo voy a estar poniendo como de transición para así comenzar a hacer el maquillaje que yo quiero hacer siempre. A mí me gusta usar un color clarito en esta área para comenzar a hacer un maquillaje. Es un poquito nada más porque esto pigmenta bastante y lo hacemos como en forma de abaniquito. El próximo color que me voy a estar poniendo es este que es como un colorcito chocolate claro. Se ve como un poquito claro pero es como un chocolatico claro, como un chocolate con leche. Y yo lo que yo voy a estar haciendo es que voy a ponerme un espejo aquí en el frente y voy a hacerme lo que es en la cuencla. Lo hago así porque yo tengo mi párpado caído. Entonces, esta es una manera de hacerlo para que así el maquillaje de los ojos se te note en los ojos. Ahora, el próximo color que yo voy a estar utilizando es este que está aquí, que como un vino tinto, me lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo. Pero esta vez lo voy a poner hacia abajo y lo voy a estar poniendo en alrededor de aquí. Pero voy a comenzar desde la esquina externa y lo voy a estar difuminando. Y lo voy a alargar un poquito para acá afuera para que se me vea un poquito más largo los ojos, más grande. Ya que lo aplique, lo voy a estar difuminando otra vez, pero por encima para entonces mezclarlo junto con el color que ya yo me he puesto para que así no se vea como una separación de los ojos. Ya que termine de aplicarme ese color, entonces me voy a estar aplicando este que está aquí, que es un colorcito como verde azul marino, perdón. Es un color bastante oscuro. Yo lo voy a estar tomando de poquita cantidad porque no quiero que se me ponga muy oscuro el ojo. Entonces lo voy a estar aplicando de aquí, desde la esquina externa para cubrirse un poquito más esa área. Solamente esa área quiero crecer, no quiero ponerlo muy dramático. Ya que termine de oscurecerme esa área, entonces voy a estar aplicándome este colorcito este moradito en esta área de aquí para ponerlo como un poquito más privante el maquillar. Ya que me puse el color morado, me voy a estar aplicando este de aquí que es como un colorcito dorado claro y este color lo que yo voy a hacer que me lo voy a estar colocando en lo que es en el área del principio del ojo y eso es lo que me va a ayudar a identificar un poquito más esa área. Ya yo terminé de hacerme lo que es el área de los ojos. Fuera de cámara yo me hice lo que es el delineador. Me hice la máscara, también me puse lo que es un primer que es de Debeca, que es un primer y también a la misma vez disminuye la apariencia de los foros. También me voy a estar aplicando esta base de la marca Lancome y esta es una base de 24 horas y tiene un 15% de protección solar. Yo me la voy a estar aplicando con una brocha primero y después yo me la voy a estar difuminando con lo que es una Beauty Blender o una esponja de maquillaje. Ahora de corrector voy a estar usando el mismo corrector que usé para lo que fue en los ojos. Voy a estar usando el mismo en estas áreas que es en la frente, en el lado de la nariz y vamos a hacer lo que es el triángulo. Y después que hagamos el triángulo vamos entonces a ir a donde los labios y en el mentón. Yo me lo voy a estar difuminando con esta Blender y yo lo voy a estar haciendo a toquecito para que el producto se vaya penetrando y no me quede como grietas aquí abajo. Ya que me hice el área de la iluminación voy a estar usando este que es de la marca Maybelline, la Fit Me es en el 330 y con esto lo que yo voy a hacer que me voy a contornear esa área para oscurrecerla un poquito. Si quieren saber con más detalle como yo me contorneo mi rostro, entonces les voy a dejar el link del video que lo hice especialmente para eso y se lo voy a dejar para que así ustedes vayan y vean como es que yo me contorneo. Bueno, ya que me hice lo que es el área de iluminación y la de contorno voy a estar sellando con el polvo translúcido y voy a estar sellando el área donde no voy a usar más polvo como el bronceador, voy a estar usando bronceador, entonces no voy a estar sellando esa área donde hice el contorno porque lo voy a cerrar con ese polvo para que así no se me vea más como blanco. Ahora con este bronceador de la marca Tarte yo voy a estar sellando el área donde yo me hice el contorno para oscurrecerlo un poquito más y también sellarlo y lo voy a estar haciendo en movimiento circular para que se vaya difuminando bien junto con el que ya yo había aplicado en lo que es en pasta y lo voy a estar difuminando suavecito. Bueno mi chica no se grabó cuando yo me estaba aplicando lo que era el iluminador pero el iluminador que yo estaba usando es este de la marca Milani y esto tiene un color que es como color rosita, tiene este que es color oro y este que es como un colorcito como tirando plasteado y miren que iluminoso es este, yo me lo puse lo que es en esta área me lo puse en el arco de cupido un poquito en la nariz y ahora lo que yo voy a hacer es que me lo voy a poner en lo que es el lagrimal para que se identifique un poquito más esa área. Bueno mi chica y este es el final del video yo espero que le haya gustado este tutorial de este maquillaje a mi me gustó muchísimo los colores que me puse hoy en día aunque todavía estamos en invierno pero ya casi se aproxima la primavera esto es un color que lo pueden usar para tiempos de primavera y también lo pueden usar en estos tiempos de frío que es el invierno porque no son unos colores muy brillantes ni tampoco cálidos son como tipo primavera, invierno a mi me gustó muchísimo como me quedó este labial también me gustó muchísimo y es de la marca Wet n Wild y es en el color 127 por si también le interesa saber de este labial bueno mis amores yo la dejo yo espero que le haya gustado este tutorial si te gustan estas clases de video denle like a este video si tú no estás suscrita a este canal te invito a que te suscribas y cuando te suscribas le de a la campanita para que así cuando el canal tenga videos nuevos YouTube te notifique y sea una de las primeras que vea los videos bueno mis amores la dejo y nos vemos a la próxima bye bye bye